Todo pasa en 24 horas. 886 millones de pesos entregará la Ceremia de Educación a tres escuelas para que mejoren su infraestructura. Se trata de los recintos Susana Montes de Teno, los Almendros de Rauco y Juan de Dios Aldea de San Javier. Cercotec abrió el programa para potenciar las ferias libres. Son más de 2.000 millones de pesos los disponibles a nivel país y el periodo de postulación estará abierto hasta el 13 de mayo en el sitio web del servicio. En Cauquienes se inauguró el acceso a la localidad de Cabrería en el camino que une Peyuwe y Chanco, inversión que incluyó además un tramo de 13 kilómetros en el sector de Quiella con una inversión total de 3.300 millones de pesos. Tres proyectos se concretaron en Chanco. Se trató de la entrega de un skatepark, la adquisición de cámaras de televigilancia y una camioneta destinada a la seguridad de la comuna. Todo pasa en 24 horas. Todo pasa enibiillas.